Muy buenos días, les doy la más cordialidad de las bienvenidas a esta Junta Aclaratoria de Visitación Pública Nacional ADQLPN 002023 para la contratación de los juegos mecánicos en el marco de la Feria Tepaulín. Para lo cual le pido a nuestro Secretario Técnico que nombre lista de asistencia, por favor, licenciado Héctor Gómez. Adelante. Muy bien, pues habiendo coro, son válidos los acuerdos que a esta reunión se tomen y siendo las 10.43 del día de hoy, 15 de febrero de 2023, damos por iniciada esta Junta Aclaratoria para la Estación Nacional ADQLPN 002023, en la cual nos informa la dirección de probaduría. No tuvimos ninguna pregunta, por tanto, reglamentariamente no hay ningún problema, nos tenemos que informar que no hay preguntas por aclarar y pues pasamos a la redacción del acta de esta Junta para posteriormente llegar a firmar, vamos a un receso, me interesa de redactar el acta y tomaremos nuevamente la reunión para que se haga la firma derecha. Gracias. Buenas tardes, remudamos nuevamente esta Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional ADQLPN 001-2023 para la contratación de acuerdos mecánicos en el marco de la Feria Tepaulín de 2023, para lo cual le pido a nuestro Secretario Técnico, licenciado Héctor Gómez Martín, de lectura del acta de la Líctua, por favor. Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional ADQLPN 001-2023 para la contratación de acuerdos mecánicos en el marco de la Feria Tepaulín de 2023, siendo las 10.44 horas del día 15 de febrero del año 2023, en la Sala de Juntos de la Dirección de Procuraduría Tepaulín de Morelos Jalisco, ubicada en la Avenida Matamoros Nº 814, Local 7, Colonia Centro de Patitlán de Morelos Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contracciones de servicios del Estado de Jalisco en sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrataciones de Servicios para el municipio de Tepaulín de Morelos Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional ADQLPN 001-2023 para la contratación de los fondos mecánicos en el marco de la Feria Tepaulín de 2023. Estando presentes los regidores públicos en que delante del Comité de Presisiones, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, regidora, ciudadano Tanazo Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipales, ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, ciudadana Erika de Chávez López Gómez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, ciudadano José Jesús Reynoso Flores, presidente de la Asociación Anadera Local de Tepatitlán, ciudadano José Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control, ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Borroduría Municipal, así como el ciudadano Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades como área retirada. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisición de la Regidora Magdalena García Gómez, quien concedió el uso de la voz al Secretario Técnico Héctor Gómez Martín, para que conforme a los integrantes que no se recibieron preguntas al correo institucional, ni de manera presencial, como se estipuló en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en las bases y como cartel a la presente licitación. Siendo las 10.47 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación pública nacional, ADQ-LPN-001-2023, asentando que los interesados podrán presentar sus propuestas el próximo miércoles, del año en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, Antepatitlán de Morelos, Jalisco. Sí, correcto, perfecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo en aprobar la relación? ¿Me envía alguna pregunta? Bueno, les pido que se adelantara su mano, por favor. ¿Quién está de acuerdo? Bien, entonces queda aprobado con limidad. Por tanto, se procede a la firma de dicha acta, por favor. Gracias. 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 Gracias.